Hola chicos, bienvenidos a esto que es WWE 2K18 Hoy día vamos a hacer la simulación de la batalla entre Undertaker y John Cena No sabemos si va a pasar así, si este Undertaker va a aparecer Si el Undertaker va a aparecer en el moto, si va a aparecer en el avión, nadie sabe Pero aquí vamos a simular lo que va a hacer Y como todos saben, yo estoy del lado del Undertaker Porque esta difícil la cosa Así que claro, lo vamos a darle, así que denme todo su ánimo Este es el primer intento de la pasión, así que esperemos que le ganemos a John Cena Tenemos que hacer la garra, tenemos que hacer la tumba rompecuello Tenemos que romper la mesa y tenemos que dejar a John Cena hecho bolsa Porque es el Undertaker Ahí viene la señora John Cena Viene John Cena Todo fome, todo lo pifean Pensé descargarle ropa nueva, pero dije no para aquí Vamos a darle a Sinema Vamos a pelear aquí el WrestleMania 34 contra John Cena Que el John Cena que viene en el juego sin ningún edit Y con el Undertaker que viene en el juego Cabe destacar que el otro Undertaker también en el 2000 viene con Sala que en el juego Vamos, 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 que aquí estamos contra John Cena No, John Cena se sube a mí No, siguiente, porque me está haciendo esa ventaja No, oh Cena está bravo Lo que hagamos de ver Pero el bloqueo es inmenso El Undertaker tiene La ventaja Porque tiene más experiencia Así que El Undertaker lo para Y... Esta pelea por si acaso Cabro Es una pelea normal No tiene arreglas extremas No quise ponerle arreglas extremas Porque es una pelea limpia Y ganar la John Cena con el Undertaker de manera limpia Ya, para que no se banque El Undertaker está roto Tiene el poder máximo aquí Se banque el Undertaker, señora ¡No! Lo tira contra el borde No, si no tiene la pala ya No, lo patea Patada Lo levanta No, no No, la escalera, la escalera Ah, bueno Más que no me levanta a escalera Este men Lo bloquea Undertaker lo bloquea Lo bloquea Toma, maldito Y ahora ¡Tum! Bloqueado Y... Supercombo el Undertaker Ahora, ahora Toma 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 Está roto este men No, alcance a bloquear Lo cagué No, alcance a salir Lo adelantamos Aunque John Cena también tiene para hacer el... El movimiento Así que cuidado Arriba Cena Abajo Cena ¡Talguera! No bloquea Vamos a subir Para evitar la cuenta Toma Bueno, me pegue Pero no importa No importa No importa No importa No importa Undertaker está aquí Motivado el Undertaker Está motivado el Undertaker Toma Oh, bloqueado Cena Lo bloquea No, tira contra la mesa No, tira contra la mesa Undertaker no se lo esperaba Undertaker se para Y le mete el combo Y le mete otro combo Y otro combo Y otro Y otro Y otro Toma Y saltamos 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 Toma Cena Será el momento De romper el ring Con Cena Lo podemos romper Me bloqueará Si me bloquea Me caga Estoy seguro Estoy seguro que si me bloquea No puedo No puedo No puedo No puedo Esto ha sido Es increíble Ahora Lo subo 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 Lo levanta Lo levanta Lo va a tomar en brazo Lo va a hacer La tumba Ropecuello Y el oncino No lo tiene En la mesa En la mesa Y tumba Ropecuello Sobre la plataforma En paz Esto es genial El Undertaker Ya vamos Vamos Empacar 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 Señores Si no nos ha Sin atar al pico Ya No creo que me bloquea Alguna cosa Así que vamos a intentar Ya ver la esquina No me bloqueo No No Muy tarde No Oh Men Me tiene Señor El Undertaker Está enojado El Undertaker Está enojado Vamos Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene A John Cena Mira Lo tiene Listo Lo tiene Listo Lo tiene Listo Toma Lo fuerte John Cena Ya no sabe Qué hacer No tengo Energía Para hacer La Danza No 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 Señores Undertaker Se para Está vivo Está vivo Está vivo John Cena Está prendido Y Undertaker Está en el suelo Pero no Vamos a ver Si Undertaker Puede Logra bloquearlo No 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 Shit No John Cena Está prendido No John Cena Está roto Lo bloquea Lo bloquea Lo bloquea Lo bloquea Andertaker Señores Andertaker Lo va a hacer Ahora Señores La tumba Ropecuario En el ring Vamos 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 Lo levanta No Lo tiene Lo tiene Toma Conchetumare No Está muy cerca La cuerda No Vamos 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 Está muy cerca La cuerda Por la mierda No Me cago Estoy muy Pelpigo Y tiene Para hacer Especial El perro No Si nada Va a ganar Si nada Tiene Todo Va a ganar Una Teca En el suelo Conchetumare Tira 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 No me muevo Recién Empezó a Vamos Ander Ticker Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Toma No 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 Lo bloquee Bueno Estoy seguro que lo bloquee No Cagué Pero la cuerda No Outbreak Outbreak Subo Ander Ticker No No Lo bloquee No Cagué Estoy en la ciudad Señores Tenía Tenía La ciudad Ander Ticker Está vivo Está más vivo Que la mierda Ander Ticker Tiene barato Tiene barato Señores No lo alcance A loquear No Me sacó sangre No Lo bloquea Undertaker Lo tiene Señores Undertaker Va a acabar Esto Undertaker Quiero acabarlo Ya Tenemos que hacerla La La Vamos Tiene barato Ander Ticker Ander Ticker Vamos Toma Un chile mate Ahora 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 Tiene barato Pecuenos Señores No lo alcanzó Lo que Buena 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 Si No Undertaker Está cansado Está cansado Por la mierda No pudo Hacerle la cuenta Al tiro No Por la fucking Che Ander Ticker Si bueno Ander Ticker Está vivo No Me pegó No No Me pegó Por la espalda Eso no se hace La pala Mucha pala Y si no Está apagando Se puse aquí No puede ser No 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 voy a alcanzar A pararme Va a subir Este Capaz que me tire Para el ritmo Ojalá Hacer el conteo Vamos Vamos Undertaker Está vivo Si tiene barato Undertaker No No Acasé Casi No Va a ser No Va a ser Donde Vendición No No Lo 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 Tengo Lo Tengo Lo Tengo 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 Que Tengo 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 Ya, 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 ya ¡No la bloquea, no 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 la bloquea, no! Toma, Cina, conchito madre Está la cagada, conchito madre No, está guay Está, se puso bueno, señores Se puso buena la lucha libre Ahora sí que sí Ahora sí que sí, John Cena Va a romper la cabeza ahí Estoy muy cansado por la mierda Se ven No creo que me bloquee No creo que me bloquee Lo tengo Lo tengo John Cena no pega nada esta pelea No, lo tiro de mierda No, no me da Ahí te da Toma rompecuellos En la mesa por segunda vez Por segunda vez Me la bloqueo Y tumba rompecuellos sobre la plataforma Sin a bitch Se acabó esto No estoy que está girado No, lo bloquea No, si nada me agarró Cagué No, lo alcancé por la chucha No, si la culiado está roto No Va a levantar No, lo bloquea Undertaker Y lo tiene Le saca sangre Está sangrando Conchetumara Y encina Está sangrando No, lo corta El Undertaker Está roto Lo quiere acabar 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 ya Oh ¡Oh! Juncino está chupico Pero güey Juncino está chupico Tenemos que pasar aquí la garra Se pega la garra Y la hacemos La garra del Undertaker Oh Vamos, vamos Oh Underdaker está crecido Está crecido Underdaker Underdaker está crecido Underdaker está crecido no me lo que el ataque personal bueno cómo hace eso posible y un sin aquí voy a seguir a la cuerda señor y un ciudad de brujería tiene más poder que me va a ganar tiene va a ser todo tiene va a ser dos especiales master no me lo va a hacer de la tercera cuerda muy temprano nos va a caer ahora que hay por la mierda understaker parate parate understaker parate para el pico no no Gracias. Gracias.